Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y estamos de nuevo en situaciones en siempre a su sombra y es que hubo un problema, yo de normal juego hasta que creo que es interesante empezar a grabar la partida entonces yo iba a empezar a grabar después, ¿qué ha pasado? yo la he puesto a observar el cielo y me ha salido este cartel, uy no acaba de darse cuenta de que un meteorito va derechito hacia ella, debería ponerse cubierto y rápido ella la verdad que se ha como teletransportado hasta aquí, entiendo yo que es que se metió por aquí, pero claro ella está aterrada, pero aterrada, viene directo hacia mi ponía, y yo dije voy a grabar, no vaya a ser que se vaya a morir y yo aquí no lo he grabado, solo, ya no lo vuelvo a poner más ahí, ya no lo vuelvo a poner más por cierto, os voy a dejar el videito anterior por aquí encima, ¿vale? por si no lo habéis visto y nada, vuelvo cuando se despierte mañana no sé que habrá pasado, pero me acabo de meter en el conejito social y no veis algo raro, la anuela está muerta o sea, no sé en qué momento esta fue la chica que vino aquí diciéndome que era una eminencia del mundo, ¿no? ¿qué te pasa? gritar palabras no sé ayer fuimos al mercadillo, no lo visteis, pero fuimos al mercadillo estuvo ella ahí, compramos cositas, ahora os lo enseño déjame que se dé una ducha y que coma algo tengo sobras porque hice a ver aquí inventario compré un zafiro no sé, la veo a ella así le pega, vamos a ponérselo ah, por aquí bueno, no cabe creo bueno, ahí mismo, queda raro ahí ahí y también compré compré otra cosa no la estoy viendo ¿qué compré, chiquis? una lámpara una lámpara que va a estar en modo construir no sé, que también pensé que le podía a ella pues gustar le compré esto fue el otro día a ver las bolas de nieve y yo creo que esto lo voy a vender la verdad porque soy tonta vender dale soy tonta porque a veces compro cosas que no tienen sentido pero bueno y así de guapa va a ir ella hoy al trabajo a ver solo pone conseguir ascenso a dirección de desarrollo y pues hoy empieza a trabajar a las nueve es decir dentro de ¿pero qué le pasa? dentro de dos horitas y ya tiene todo para el ascenso y todo así que pues voy a hacer un poquito de tiempo y nada ah, también conocimos a Leu a Leu no a Kira a Joaquín que se llamaron súper bien la verdad Grace fue la que nos invitó al mercadillo ¿vale? entonces y a Victoria lo conocimos y yo no sé qué acaba de pasar aquí pero bueno es pagado su piedad vale ya se fue al trabajo ya se fue al trabajo y yo os iba a decir lo voy a poner a trabajar pero bueno ¿qué es eso tan gracioso? no va a ser percata de las risitas y las caras sonrientes que hay a su alrededor pero las ventanas del chat empieza esto fue lo del otro día voy a ignorar el comportamiento porque si el otro día pregunto y nada pues hoy ignoro el comportamiento muro de notificaciones lleno qué raro 800 ¿vale? no se va a trabajar ¿vale? los grandes gestores saben cuando no ponerse a la altura de sus subordinados Grace que está la jefa Alika hemos tenido una cita perfecto fuera de cual fuera la brinta al final acaba olvidándose ya no vale en la ley observar más camadería entre los miembros de su equipo aquí la voy a poner a trabajar duro tope diario ¿vale? y pues esperamos a que llegue bueno ya va a llegar no la ¿qué quiere? no gustarle a Lewis no entendí conseguir ascenso dirección de desarrollo no le no no conseguir ascenso no gustarle a veces la gente se distancia de manera natural y otras necesitan un pojoncito haz clic en Lewis y seleccione interacciones mezquinas yo es que nunca lo he invitado entiendo que es como un sim normal lo que pasa que yo pues no lo he invitado nunca ¿no? podríamos ir al festival ¿qué haces amiga? no visita al médico no va a aparecer en algo yo podría querer ir al médico amiga ¿vas a estar yendo todos los días al médico? pregunto si es así voy a quitar el mod ya te lo digo servicio médico vámonos al médico a ver al especialista será ves ¿quieres sentirte tan feliz como yo? querer es poder solo tienes que mandarme un simoleón cuanto antes mejor tienes la felicidad tiro de un simoleón le voy a donar un simoleón no ha sido diagnosticada con una condición crónica hipertensión ella deberá controlar su presión arterial comiendo sano hidratándose haciendo ejercicio y si es necesario tomando medicamentos anti hipertensivos para prevenir complicaciones no va a poder surtir la receta de medicamentos anti hipertensivos en la farmacia en línea gracias oh dios míos medicamentos prescritos para el cuidado de la salud el medicamento de Nova le ha recetado el médico de Nova le ha recetado algún medicamento oh dios mío Nova amiga pues vete a la farmacia vete a la a la farmacia y vamos al festival este ¿no? ¿dónde es? ir a la farmacia y vamos al festival que estrés ¿eh? que estrés vale ahora cogemos y nos vamos pues al festival va a ser algo ¿no? vamos con Grace el perrete lo dejamos en casa el reto de los bromistas y los guasones ha comenzado vamos a beberte este unirse a los bromistas en grupo ¿qué iba a ser? ahí no lo vi a ver quiero saber si en algún momento Lewis viene ¿sabéis? no sé me llama la atención no va a ser un ídolo bromista debe realizar interacciones de pillería para que su equipo gane puntos pues cogemos presentación amistosa esta es Nuria sí ¿qué tal Nuria? mira voy a hacer un poquito de pillería ¿estás haciendo voodoo? ¿no la veis? pero está haciendo voodoo ahora mismo no entiendo el porqué no pasa nada dar a entender un sabotaje ¿le gusta la pillería? ¿le gusta? yo creo que le gusta pues yo creo que sí dar a entender que han saboteado el té pillería cantar el himno hola hola es una broma coqueta porque puedo convencer de que el té es venenoso claro que sí claro hola Víctor Víctor ¿verdad? sí claro pillería convencer otra vez del té mira esta digo apoderada ¿eh? yo estaba mirando a ver si había alguien más tal pero no tengo pipí gracias estoy buscando este chico vale no está ay perdón chiquis pipí pipí voy a usar mirad la barra voy a usar el baño no 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 dejes que haga grusa graciosa vale ya está ahí utilizando el baño que se está meando los bromistas van ganando a ver si es verdad ¿qué vas a hacer? pedir comida ¿tienes hambre? sí tienes hambre aquí podemos comprar para Farnalia pues aquí pues pide una comida tallín ahí ella comiendo y como Nuria sigue aquí pues hacerle pillería más a Nuria es culpa de ella que está aquí yo ya iba a parar pero no eso no los bromistas van ganando por dos madre mía Víctor ha venido otra vez está pesado ya hemos ganado los bromistas ganan todos los bromistas reciben un muñeco de vudú lo hubiésemos conseguido así ¿vale? fuegos artificiales y 500 simoleones rumbo a la fama y el festival llegará a su fin en una hora no ha aprendido dos dos recetas de veintipico pues guay ¿no? no sé digo ¿tú? ¿estás? habla con él quiero esto venga se fue creo es que no lo estoy viendo yo yo ahora no lo veo hasta aquí digo es que ahora pasó un rato y no lo está triste hola Lewis así podemos verte bien la cara a verte bien ya es tan feo ¿no? nuevo nivel de pillería vamos para casa venga vale ya estamos en el día siguiente le voy a decir lo de siempre ¿vale? o sea esto creo que voy a evitar grabaroslo porque siempre es lo mismo siempre se desperta y coma súper mal a ver ¿qué te pasa? cuéntame sueño perdido por temer no cumplir sus sueños amiga vas a cumplir todo lo que te propongas vale ya no se fue a trabajar la verdad es que se fue bastante densa porque tiene la tensión sanguínea alta hay que darle un eso y emoticón estresado por una publicación en el conejito social vamos a esperar que venga a ver si bien la han ascendido bien está triste propósito en la vida por temer no cumplir sus sueños trabajo desapasionado por miedo a un trabajo sin futuro ¿qué sentido tiene ir a trabajar cumplir sin pensar demasiado recibir tu paga dormir y repetir pero ¿qué está haciendo no va aquí? y me han ascendido muy bien ascenso a directora de desarrollo no va la han ascendido directora ahora gana 5 simoleones más y también recibió un premio a la excelencia de las ciencias ahora lo vemos y 874 simoleones y pone ¿cuánto tiempo lleva no va en la misma situación? no puede evitar preguntarse si esta profesión es la adecuada para ella esto es un fallo del juego y lidiar con Lewis esperar una llamada sobre los rumores de despidos y distraerse con una afición vale lo más importante es que se tome esto paga atención porque le va a dar un hamacuke gracias segundo cuando tú estás estresada en la vida ay Dios mío el perro pensé que esto era un vómito cuando tú estás estresada en la vida tú coges a tu animal favorito a tu perrito a tu mascota lo acaricias lo quieres le recuerdas que le amas y ya es feliz perdiendo el control y tú pues también eres feliz si haces eso vale dale un bocadito claro vamos a esperar la llamada y distraerse con una afición tengo miedo eh con que videojuegos leer usar el telescopio tengo miedo se va a decir que eh observa el cielo pero tengo miedo de que se muera real eh vale ya está aquí viendo esto leo y sancho si no va los rumores son ciertos me han despedido de ocio tecnológico llueva al parecer tengo un problema de actitud eso esa es su forma de decir que he sido una una alimaña sobre todo contigo puedo pasarme para hablar me vendría bien un amigo ahora mismo claro pásate cara de pet aceptar una pizza como disculpa ella no sería como él aceptar una pizza como disculpa espero que la pizza de peperoni siga siendo tu favorita ¿dónde está lewis? lewis vale portarse de forma amistosa o mezquina yo viendo como es nova me ha puesto una pizza hablar de la cocina yo viendo como es nova yo creo que amistosamente hablaría creo sinceramente no la veo yo no yo ahora me está llamando víctor me alegro de ver tu voz nova quería preguntarte mira amigo haz lo que quieras hola se bugueó un momento amistosa algo amistoso alegrar el día la pizza es que está un poco mal puesta pero bueno para verlo a él si te cae mal si a ti te cae mal yo le insulto te voy a insultar un poco también es que me apetece ¿no? porque ella como que le cae también mal entonces yo voy a hacer lo que el sim quiera hay que insultar yo ahora te hablo del tiempo nublado ¿qué te pasa? me han ascendido díselo díselo ahora está enfadada por temer no cumplir sus sueños gustos pregúntale por la profesión recibir gritos amigo amigo me estoy portando bien cállate está sin trabajo recibir insulto vaya no va no sé qué decir he perdido mi trabajo y espero no haber perdido también a mi amistad de la infancia no tengo derecho a pedirte nada pero podría pasar aquí la noche mientras medito mi siguiente paso déjame pensarlo lewis cállate opcional infundir seguridad falsa lewis vincular muñeco de vudú a lewis llamar a comer y coquetear vale yo creo que lo primero que yo voy a hacer es voy a quitar uno lo voy a poner pues ahora mismo aquí fuera porque me voy a liar segundo deja que te chille porque el juego es así de estúpido vincular a lewis pinchar o achuchar vale deja no me chilles ya pesado vale yo voy a intentarlo por las buenas a ser vudú achuchar ¿dónde estás? ¿dónde está? ah está aquí está ahí no sé qué hace infundir seguridad falsa espera echar al lewis de tu casa vamos a llamar a comer llamar a comer es que yo ya la veo buena persona con genio pero buena en el fondo venga coquetear te imagina ah vale retomar contacto las interacciones amistosas ayudan a limar esperezas evitar palabras no relájate relájate un poco amiga no alegrar el día no tampoco discúlpate pues lewis yo he podido ser mala persona pero tú has sido peor ¿sabes? vale vamos a hablar de la cocina ¿sabes qué? que creo que no voy a liarlos no 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 como inseguro esto mezquina más opciones más opciones es pelear me apetece esto como más a empillería yo he sido buena pero ahora he sido malo estoy viendo si puedo sacar una foto para la miniatura más que nada ya nos llevamos super mal lanzar bebida eso es ella sola por favor esto para que todos lo sepáis para que lo sepáis vamos a empaparlo lo empapamos empaparlo bien ¿te puedes empapar lewis? no insultar ahora de romántica te voy a usar frase de licoteo atrevida porque yo voy a hacer todas las interacciones venga no ¿verdad? vale pero tenía que coquetear contigo lewis bien y ahora en pillería infundir seguridad falsa opcional besar a lewis ven aquí ven al baño usa ella está aquí tan tranquila aquí no ha pasado nada vamos a echarlo charlar viene él vamos a rápido venga recibir proposición indecente ¿qué haces? no vamos rapidísimamente a inseguridad esto venga y ya echar a lewis echar a lewis de tu casa no sé que estaría pensando como se me ocurre esperar ayuda precisamente de ti siempre así has sentido el afán de ser mejor que yo y restregarme tus logros apuesto a que estás gozando de lo lindo con esto pues disfrútalo mientras pueda no va porque te prometo que no descansaré hasta volver a lo más alto prepárate para perder charlar no me voy a dormir tengo sueño hasta luego debería irme ya vamos hace rato conseguir un ascenso exhibir recompensas vamos a dejar ay este capítulo por aquí ha estado intenso yo quería llevarme bien con él yo quería que fueran amor o sea no sé me apetecía pero si me tratas mal pues ahí te va a traer tratar aún peor así que nada que si te ha gustado no te olvides darle a la botón si te gusta que también te puedes suscribir a mi canal si no lo estás activa la campanita si quieres y aguarda que subo videos de lunes a domingo te quiero ¡bien!